¿Qué hacer para poder mantener un vínculo sano después de la separación de una pareja? Y de hecho los invitamos a todos a que nos puedan escribir a través del WhatsApp de Buendía Uruguay, que no recuerdo el número, pero ya va a aparecer en pantalla. Ahí está, 093-783-202. Contanos tu experiencia personal, ¿te tocó atravesar una separación en la pareja? Bueno, ¿cómo fueron esos primeros meses sobre todo en tener que transmitir la noticia a tus hijos? Después vivir con la separación los primeros tiempos de ajustes, donde seguramente se generen muchas dudas, mucha preocupación, mucha incertidumbre también de cómo manejarlo de la mejor manera con los hijos. Y para ello, Silvana Sotolano, nuestra psicóloga, nos va a ayudar un poco a enfrentar eso que nos puede estar pasando, ¿verdad?, que es una situación de separación y el tema de los hijos de por medio. ¿Cómo estás, Silvana? Buenos días, encantada de estar acá. Sí, y además es un tema muy recurrente en la consulta, ¿no? Cuando llega el niño, muchas veces como aquel que hace un síntoma, los papás se separan y bueno, el niño a partir de ahí empieza a ser un síntoma o de tristeza o de dificultades para estar alejado de los padres o de fobia escolar. O sea, la cantidad de situaciones que se pueden presentar son innumerables. Y cuando uno empieza a revisar un poco la historia de esa familia, a veces encontramos un lugar de mucho sufrimiento para el niño. Entonces me parece más que importante abordar este tema. Sí, además también supongo dependerá mucho de las edades también de los hijos, ¿no? Quizás es una situación con hijos que son adolescentes, otra cuando son muy pequeños. ¿Qué es lo primero que recomendás como terapeuta, digamos como psicóloga, cuando se te presenta el caso de una pareja que se separa, que viene con un montón de dudas de cómo dar la noticia a los hijos y cómo van a transcurrir esos primeros tiempos? Sí, esto que decís es interesante porque ni que hablar que la edad que el niño está atravesando es importante. De todas maneras, eso no implica que en situaciones manejadas no del mejor modo tenga la edad que tenga, porque los hijos somos siempre hijos y nos pasa a los que somos grandes y ya veteranos. Uno pasa algo con los padres o hay situaciones que uno piensa en relación a los padres y nos duelen y nos siguen preocupando. Entonces, cuando el niño todavía está en una relación de dependencia, viviendo bajo el mismo techo, cuando todavía el ambiente que se crea en el hogar depende de cómo esos padres manejen este tema, todavía más está a merced de esa situación. También es cierto que el momento, generalmente, dependiendo de cómo sea la separación, inicialmente hay una especie de tsunami donde todos estamos dolidos y donde todos estamos golpeados. Entonces, también es difícil que al niño no le llegue nada. Los padres a veces vienen y comentan, no, porque nosotros no hablamos adelante de ellos, no comentamos nada, nos sentamos, cuidaron mucho lo formal, nos sentamos y hablamos los dos juntos. Tampoco eso garantiza que no haya sufrimiento. Lo primero que hay que pensar es que, bueno, más allá de que los padres y las madres queremos y ansiamos sobre todas las cosas de la vida en general que nuestros hijos estén bien y que nuestros hijos no sufran, sabemos que es inevitable, y eso los que vamos teniendo hijos grandes, los hijos, o por las cosas que pasan en el hogar o cosas que pasan afuera, se van teniendo que enfrentar a situaciones de dolor muchas veces. Entonces, también hacer un duelo con esa idealización, porque si no, se carga de culpa. Además del dolor de la separación, nos llenamos de mucha culpa por sentir que por algo que nosotros hicimos o decidimos, o algo que decidió nuestra pareja, o en común, nuestros hijos tienen que padecer. Es cierto, eso es doloroso. Para los padres es algo que cuesta bancarse, quizás la mayoría sea lo que más duele, porque uno ve la inocencia de un niño que no tiene nada que ver y que tiene que empezar a ir de una casa a la otra, ponerse triste si no tiene buena comunicación con uno de los padres. O extrañar, lógicamente, al otro o no a mí. Ni que hablar, extrañar, padecer los problemas de comunicación que son muy de alto el porcentaje que se generan al principio. Ahora, Silvana, te voy a preguntar sobre algunos consejos también para amortiguar lo más posible por lo menos ese estado de culpa, quizás, y quizás mitigar el dolor lo mayor posible, si es que existe alguna estrategia. No, pero en realidad, por un lado, esto de la culpa, yo trabajo mucho con parejas que están atravesando esa situación. Y, a ver, lo que los hijos terminan padeciendo a lo largo de su vida es haber visto padres infelices o padres sufriendo, porque estén en la situación en que estén, lo que a los hijos nos hace bien en general en la vida es ver que nuestros padres pudieron realizarse al menos en todo lo que pudieron, sin resignar, por supuesto, aspectos fundamentales de la paternidad y la maternidad. Pero que alguien permanezca en una relación de pareja peleando en situaciones de violencia frente a los hijos, que los hijos nos vean gritando, nos vean tristes, angustiados, estar en un matrimonio así no garantiza la felicidad de un hijo. Entonces, también a veces, y no en forma consciente, para perpetuar estados de pseudo-confort, los adultos decimos, bueno, no nos separamos porque no queremos que nuestro hijo pase por ese sufrimiento. Está bueno revisar, bueno, cuál es la situación actual, qué es lo que estamos viviendo todos como familia, ¿estamos contentos? Hay veces que el no estar contento, el no estar absolutamente pleno, tiene que ver con un estado circunstancial, también tener o buscar la madurez para comprender que... Sí, no sé, siempre se está, ¿no? Y además uno lo ve muchas veces cuando hay una situación personal de fracaso porque uno está haciendo un trabajo que no le gusta, porque no se realizan determinados temas, o porque está atravesando un momento vital cerca de los 40, de los 50, a veces corta por el donde la piel está más fina, que es en relación al matrimonio. O sea, no siempre que uno decide separarse a lo largo después del tiempo, ve que quizás era porque había cosas de uno que no estaba dispuesto a asumir, a revisar, a cambiar, entonces prefiere decir, bueno, si cambio esto, me va a cambiar mi vida. Y en realidad todo siempre empieza por dentro. Hay mensajes de los televidentes, vamos a leer algunos de esos mensajes con experiencias personales que por supuesto los invitamos a compartir, así como preguntas que le quieran hacer a Silvana. Jimena dice, buenos días, me separé por violencia. Hoy en día mis hijos ven a su padre, es su derecho, ellos lo aman. Mientras no haya algo que ponga en riesgo su salud física o psicológica, seguirá siendo así. El más chico está siendo visto por psicóloga, excelente doctora. Adriana dice, la separación de una pareja no debería involucrar a los hijos, pero a veces los padres toman la decisión. En mi caso mi hijo tenía 4 años cuando nos separamos con su padre y no vino a verlo durante 6 años. Lo busqué cuando el niño tenía 10 y empezó a venir, esporádicamente a verlo. Después supe que no había venido más para que yo no le pidiera dinero por el niño. Lamentable, dice Adriana, que bueno, están compartiendo ya situaciones a veces, bueno, mucho más fuertes y duras en el marco de esa separación. Pongámosle que la pareja acuerda, la tenencia, la tenencia compartida. ¿Qué es lo que vos ves que es más doloroso de enfrentar en esa primera instancia, cuando de repente hay un hábito de vivir en pareja con los hijos y se enfrenta a la realidad de estar sola o estar solo, de no tenerlos determinados días? Estas fechas no son fáciles, también muchos lo comentan, ¿no? Padres separados que deben lidiar con fechas muy removedoras, quizás no les toque pasarla con sus hijos. Bueno, ¿qué pasa con ese tipo de situaciones? Sí, porque además son tan variadas las situaciones, ¿no? A veces el dolor de ver un niño chiquito con la mochila esperando que lo vengan a buscar, a veces eso no aparece, el niño queda muy triste. O sea, el abanico de situaciones que se pueden generar es enorme. Pero pensando en términos generales y un poco para orientar, yo siempre trabajo algo que me parece fundamental, dos conceptos. El primero es cuidar la pareja parental. Lo que se rompe es la pareja marital. La pareja parental va a estar siempre durante toda nuestra vida, mientras estemos en este mundo y estén nuestros hijos. Entonces, ahí es hacer un acto de reflexión. Bueno, ¿qué de mi bronca o de mi enojo o de mi satisfacción tiene que ver con mi expareja, mujer o hombre, con respecto a mí, al fracaso que siento como pareja, y qué realmente tengo que acordar porque ahí hay que recontratar. Entonces, hay que ir lo más suave, lógico y coherente posible a contratar la pareja parental. Porque eso es lo que claramente le va a llegar a nuestros hijos. O sea, separar lo sentimental de lo parental. No es lo sentimental, es las broncas de pareja. Porque cuando una pareja se rompe, en general, y hemos hablado acá varias veces de esto, uno se une muchas veces por complemento. Entonces, hay uno que de repente es permisivo, el otro que es más intolerante o más duro para poner límites. Entonces, eso que cuando uno está bajo el mismo techo, más o menos se va manejando con momentos de más tensión o de menos tensión, al separarse, generalmente lo que pasa es que se acentúan las personalidades. Entonces, es esperable que aparezcan más conflictos. Que el que ponen límites muy fijos o muy firmes cuando no está mamá o papá que es más suave, los acentúe y que en casa... Entonces, empiezan a crear dos mundos paralelos para el niño. Eso ya es mucho trabajo para el niño. Entonces, si además le agregamos que en casa escucha, que hablo mal de mamá o de papá, que no se pueden comunicar, yo recibo parejas que no pueden acordar quién va a ir a buscar al niño a la escuela. Que tienen que hacerlo a través de mensajes, que no pueden acordar qué va a pasar con ese niño, si lo tienen que operar de amígdalas y quién lo va a llevar, quién va a ir a hablar. Por poner ejemplos que hay miles, entonces. Eso refiere a la pareja parental. Y eso hay que intentar, por la salud emocional del niño, y de uno mismo, de que esté lo mejor posible. Porque si uno tiñe con las broncas del fracaso de pareja, este convenio de pareja parental, entonces el sufrimiento para todos se multiplica. Y esto tiene que ver con el segundo concepto que me parece que es importante, que es el de cuidar al otro en ausencia. ¿Qué quiere decir esto? Yo hoy pensaba, justo cuando venía para acá, bueno, los que somos... Y ahora esto, por suerte, ha ido cambiando, pero hace muchos años uno le decía, o escuchaba que se decía, cuando venga tu padre, o portate bien. Bueno, eso que es un extremo que no estoy hablando, lo estoy tomando como ejemplo de lo que voy a decir. Pero había como una recurrencia durante la ausencia. Esa figura estaba presente aunque no estuviera. Es cuidar al otro en ausencia es, si yo acuerdo contigo, con mi ex esposo o mi ex esposa, que el niño no esté frente a las pantallas cinco horas, sino que esté una. Si viene a casa y el niño dice, no, quiero estar más, y vos le decís, bueno, mamá no está, ahí no estás cuidando al otro en ausencia. Eso al niño, más allá de que uno desautorice porque quizás está enojado con su ex, o porque ya no había respeto, entonces... Porque el que pierde es el niño en esto. El niño empieza a quedar en una situación de una disociación de su vida, que es una sola, que como decía hace unos segundos, ya tiene que armarla porque tiene que estar en dos casas con dos personalidades diferentes. Entonces atenuemos el dolor de nuestros hijos. Y para eso hay que descentrarse, correrse de las necesidades personales, entender que, bueno, el vínculo con sanguíneo es para toda la vida. Las parejas a veces duran toda la vida y otras veces no, y eso no quiere decir que uno sea un fracasado, simplemente a veces es remontar situaciones que se pueden remontar y otras que realmente nos producen mucho dolor. Algunos mensajes más, Silvana, a ver de la gente que nos está compartiendo también sus experiencias personales. Leo dice, Buen día, chicos, a mí me tocó una separación muy linda. Llegó un momento que no dio más la relación, y no por engaños ni peleas. Ya hace 14 años que estamos divorciados. Tenemos un hijo de 19 años y hoy por hoy somos muy, pero muy amigos, dice Leo, ¿no? Hablando de que también es posible a veces, en algunos casos, una separación de este tipo. Y Fátima dice, Buen día, el papá de mi hija nos dejó a sus seis meses de nacida. La veía muy esporádicamente. Hace dos años que no tiene ningún contacto con ella. Mi hija tiene cuatro años, vive en el mismo barrio, pero no lo reconoce ni tampoco pregunta por él. No sabría cómo explicarle cuando comience con preguntas. Bueno, y esto que es lo último que me gustaría preguntarte, que tiene que ver con estas realidades de varios mensajes que de hecho no llegan, que es la ausencia del otro, ¿no? La mayoría de los casos realmente tienen que ver con mamás que, bueno, después su pareja ya o no aparece frecuentemente o deja de aparecer en la vida de sus hijos. ¿Qué pasa con eso? ¿Y qué discurso allí las madres conviene darle a los hijos también frente a esa situación que no pueden manejar? Sí. Sobre todo la información adecuada a la edad del niño, pero siempre la sinceridad sigue siendo el mejor camino, siempre. Cuando no hay plan B, o sea, adecuar de qué manera y cómo. Ahora, decirle a un niño, papá está de viaje y va a volver, cuando sabemos que esa no es la realidad, el niño construye su expectativa en función de la información que recibe. Entonces, o no decimos nada, o lo vamos diciendo de a poco, pero tratar de ser lo más sinceros posible. O sea, no generarle falsas expectativas. Eso para empezar. Eso es como muy importante. Por otra parte, es cierto que la idea es poder solucionar, crear un nuevo contrato de pareja parental, tratar de soltar las cuestiones personales de pareja, pero cuando eso realmente no se puede dar, porque bueno, a veces pasa, el otro no le interesa, el otro realmente no tiene interés en nada, sigue siendo absolutamente egocéntrico. ¿Y la bronca que le puede dar a esa madre, por ejemplo, a esa ausencia del padre, tampoco expresarse la ley? Bueno, en realidad está bueno porque estamos educando a nuestros hijos. Si hay un papá que se ausenta absolutamente, no podemos decirle, bueno, eso está bien. ¿Puedo justificarlo? Claro, en realidad está bueno poder decirle, bueno, tú un día vas a ser grande y es bueno que uno cuide a sus hijos y que uno esté presente, depende de la edad que tenga el chico. Pero transmitir valores que tienen que ver con la responsabilidad, con el hacerse cargo en las circunstancias que sea y como sean, no de la forma que uno quisiera a veces. Porque ahí también es otro tema interesante que cuidar en ausencia no es inventar al otro que haga lo que una quiere, es también poder soportar que el otro lo haga a su manera. Claro, pero me imagino también ese miedo a generarle más dolor todavía, a ese hijo o a esa hija que no ve a uno de sus padres y que además... Pero el hijo lo sabe, el hijo que sabe que no recibe una llamada de su papá, que en general es así porque generalmente la tenencia es de la mamá, pero puede pasar también lo contrario, sabe que el padre no está presente, sabe que no está, o sea, acompañarlo y también transmitirle, bueno, hay cosas que uno no entiende y a veces pasa que uno no las entiende y que a veces cuando vayas a ser más grande las vas a poder conversar de otra manera, o sea, decirle la verdad, porque una no tiene todas las verdades para nuestro hijo, también es como habilitarlo a sentir que no es hacia él lo que el padre está haciendo. O sea, y no puedan especiar todos los dolores. Exacto, y que no es hacia él, que lo más triste para el hijo es sentir que el papá no lo quiere y es muy difícil correr a un hijo de ese lugar, por eso tendemos a llenar de más amor a veces para compensar esas ausencias, bueno, pero son temas muy interesantes que nos tocan a todos. Podemos profundizar en otro momento porque, bueno, forma parte de la vida y me imagino que el manejo debe ser muy bravo. También, bueno, ¿qué otras cosas se ponen en juego con esas ausencias en determinadas partes del desarrollo de los hijos? Lo que sí te puedo decir es que cuando uno hace prevalecer el amor y entiende que esa es la única salvación que uno puede ofrecer, los hijos tienen un puente ahí para atravesar importante que lo tiene uno. Entonces, los que atraviesen situaciones así o los que atraviesen situaciones así, seguir dando amor, seguir siendo lo más honesto y sincero posible, estar presente todo lo que uno pueda y acompañar a nuestro hijo con lo que le toque pasar, que no todo podemos solucionarlo. Sin duda, muy interesante Silvana y gracias a ustedes también por sus mensajes.